Pues aquí empezando un nuevo día con el compañero Putoyun, ya está bien puesto para trabajar. Él siempre se va así sentadito, bien relax, bien relax. Es el hombrecito más portadito del mundo. Pero, hey, 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 quédate ahí, por favor, quédate ahí. Yo les voy. Entonces. Así es Putoyun. Pero este. ¿Qué les puedo decir de este perro? Pues él es a cirquero, cantante. Hey, vete para allá. Vete para allá. Vete a tu silla. Vete a tu silla. Tu silla. Eh, le gusta cantar. Le gusta bailar. Eh. Hace muchas actividades. Corre mucho. Juega mucho. Come mucho. Bueno. Este. Y, pues, quiere mucho a sus hijos. Ahorita ya se va a ir a trabajar. Ya no va a poderlo saber. Hasta que, hasta que regresemos de trabajar. Entonces, perdón el ruido, pero es un camioncito. Y, pues, ustedes saben que un camioncito siempre hace ruido. Y, pues. Y, pues. Y, pues. Y, pues. Entonces. Aquí vamos ya en camino hacia el trabajo. Yo y Putoyun. Como pueden ver Ahí está un Dunkin Donuts El cual no voy a tomar ese café No voy a tomar ese café Ahí hay un guay caso No voy a comer guay caso No voy a comer guay caso Ahí hay Burger King No voy a comer Burger King No voy a comer Burger King ¿Por qué? Porque todo eso es chatarra Es comida chatarra No hay como tener una alimentación sana Quédate ahí Obedece No hay como tener una alimentación sana Este Y pues Ahorita lo que yo estoy tomando es Lo que es de Hierbalife Se me hace pues algo muy saludable En veces paso en las mañanas a tomarme mi té Con sábila Me pasa a tomar a Mi malteadita también Ya que pues sí Debemos reconocer que Aunque hay mucha gente que no está a favor de eso Pues Y a mucha gente Que solo piensan que es Como robo a las personas También nos hace bien A veces es bueno No es a veces Es de siempre Siempre nos va a hacer bien comer saludablemente Ya que pues nunca Sabemos La porquería que tenemos dentro de nuestros intestinos Imagínense Estaba yo viendo un documental ayer Que decía Que las paredes de nuestros intestinos De nuestro colon Todo eso se llena de grasa Y se satura Lo mismo pasa con las venas Por eso es que se bloquean Salen las varices A veces a uno le da pereza hacer las cosas Por todo eso Es bueno a veces alimentarse bien Ahorita vamos a subir a ese puente Es el 55 Y vamos a entrar ahí un ratito Este Porque vamos a Agarrar Para otra calle principal Que nos queda algo lejos Y así llegar De ahí A nuestro trabajo ¿Comprenden? Méndez O les explico Fedricos Bueno Pues aquí vamos Recién vamos a entrar A la autopista Se ve algo nublado El vidrio Espero ya 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 está mejor No estaba puesta La calefacción En el Para los vidrios Me van Un semi-trop Tipo Bien a gusto Como el rey Como el príncipe Güey Príncipe Güey O príncipe Putoyú A mí Que príncipe Putoyú Oh oh Tráfico A la una Pues vamos a ver Ya está muy caliente Putoyú Ya Ya Es mucho Al rato salimos Al frío Y nos van a dar Unas riumas Que hay bárbaro Hay bárbaro Hay bárbaro Pues bien Este Son las 6 De la mañana Ya Con 35 minutos Espero llegar a tiempo Al trabajo Ya que No me gusta Llegar tarde Entro a las 7 y media Una hora exacta Me hago de aquí Para allá Ahorita entramos aquí Hace algunos días Yo estaba comentando Del fallecimiento De nuestro amigo El perico El cual Creo yo que Le dije una que otra Borrada Que no Estaba yo mal informado La verdad Pero me cayó de sorpresa Porque Nunca me imaginé Que ese amigo Fuera a fallecer Era un hombre Muy joven Y pues aparte Promocionaba Algo que era saludable Para Para las Personas Dije yo Nunca me imaginé Que fuera A pasarle Algo a ese hombre Pero bueno La vida es así Nadie sabe Para quien trabaja Y pues Él trabajaba Para Boringa El perico ¿Sabes decir? Hay disculpas Disculpas Porque si estaba yo Mal informado Aún no tenía Más bien Que estuviese yo Mal informado Yo no sabía Nada absolutamente De por qué Había fallecido Simplemente La compañera Su compañera La güera Publicó La foto Donde Donde dijo En primicia Que ya había fallecido Y esa fue La primera foto Que salió De De perico De lo que ella Publicó Pero bueno ¿Qué se le hace? No hay de otra No hay más No hay más No hay más No hay más Bien Pues entonces Sí Nuestro amigo Perico Se fue Pero bueno Es parte Es parte de la vida Parte del show Parte de De algo Que Dios Nos da Para que Veamos Cuáles fueron Nuestros errores Y para qué Servimos En esta vida Pienso yo Ahí va El pace Ese No pide permiso Se va de largo De largo No para Pero no falta Uno que otro Baboso Que se le atraviesa Pero ha sido Muy riesgoso Este trabajo De los Bass Space Veanlo Ya va hasta allá Hasta allá Porque pues Se va a hacer No para Va derecho Bueno Los dejo Mis amigos Espero hayan Este Pues Tenido un Excelente Y bonito día Nos vemos Cuídense mucho Ok